hola mi nombre es diogo cigala quiero mandar un saludo grandísimo a la snap en el cual joe que de películas y que de videojuegos de playstation me he comprado ahí no muchísimas cada vez que bajaba a madrid pues yo que sé pues me llevaba 7 8 películas de un lado 45 juegos de otro lado un saludo para la snap que siempre estáis ahí